Música Hola amigos y amigas, bienvenidos un día más a Canal de Brass Bienvenidos a esta nueva entrega de Sniper Elite 5 Vale, estamos en la misión número 6, vamos a iniciarla en el día de hoy Una misión denominada Liberación y que tiene lugar el 11 de junio de 1944 Nos dicen, los cañones Flak alemanes han desbaratado el asalto aéreo estadounidense Habrá que consolidar un punto de encuentro para poder seguir adentrándose en el territorio Asegura la ciudad para establecer un puesto de mando para los Rangers Vale, de entrada vamos a seguir con las armas que veníamos utilizando hasta este momento Y vamos a empezar partida ya, no vamos a perder tiempo en nada más Vamos a empezar la partida Una partida que como digo tiene lugar el 11 de junio de 1944 Y en la localidad de Pont-sur-du-V Operación Overlord, la batalla de Normandía No, no vamos a perder tiempo en el camino de destruir las instalaciones costales Pero eso fue solo la aventura Este fue el evento principal El asalto más amplificado en la historia Los Alemanes no sabían lo que les hacía Las fuerzas aéreos se hicieron rápido Haciendo su camino a las paredes y empujando hacia la luna Vale, esto que veis en pantalla son unos aviones ultraligeros Que se utilizaron durante la batalla del desembarco de Normandía Y de los cuales pues hasta donde yo sé Por un reportaje que he visto hace no demasiado tiempo Al ser una estructura metálica Recubierta prácticamente de tela Y las alas estaban hechas de una madera muy muy fina Incluyo que madera de balsa o algo así Pues como os decía Por lo que yo he podido saber gracias a ese documental Muy poquitas unidades se conservan De hecho tan solo una unidad está completa a día de hoy Y lo que si hay es restos de muchos de ellos Pero a día de hoy completos solo una unidad Vale, por esa zona parece que no podemos avanzar Allá al fondo hay un soldado Así que vamos a dirigirnos hacia donde se encuentra ese soldado Y a ver que nos dice De hecho en el minimapa veo que hay dos soldados Hay un coche blindado patrullando a la aldea Parece un 222 Vale Yo me encargo Perfecto Seguimos Vamos a por el siguiente soldado a ver que nos comenta Aquí está Se coordinan demasiado bien Tenemos que sabotear sus comunicaciones Antes de hacernos con el puente Es decir hay que sabotear comunicaciones Y hacerse con un puente Continuamos Neutraliza las defensas nos dice Bien Hay otro soldado aquí adelante Vamos a hablar con él Aquí está Tienen un francotirador vigilando el puente Nuestros chicos están arrinconados Ese cabrón está disparando a todo lo que se mueve Tenemos que acabar con él Y rápido Vale, perfecto Bueno pues antes de continuar Vamos a ver el mapa Vamos a ver el mapa Aquí lo tenemos Y tenemos Vamos a ir de norte De sur a norte Mejor dicho Iba a decir de norte De norte a sur Pero no Vamos a ir de sur Que es donde nos encontramos nosotros Hacia el norte Lo primero es neutralizar Lo primero es neutralizar las defensas Nos dicen que los alemanes tienen un francotirador en la torre Que es lo que nos decía este soldado Los alemanes controlan las comunicaciones en su cuartel general Y los alemanes tienen un vehículo blindado un 222 vigilando el río A partir de aquí nos dirigiremos hacia aquí Hacia el sur O hacia el norte Mejor dicho Busca y mata a Jan Trautmann El comandante Trautmann se aloja en la mansión El comandante Trautmann se volvió paranoico tras las amenazas Seguiremos hacia el norte Mata a los francotiradores que vigilan el puente occidental Los informes indican que hay varios francotiradores activos en la zona Iremos hacia la derecha Y investigar el puente oriental Los informes muestran actividades sospechosas en el puente Localiza al operario de radio más al norte El planeador del operario de radio se ha estrellado cerca de un puesto de artillería Y lo más al norte que tenemos es liberar Ponsurdub Que nos dicen los informes indican que los rangers Han atacado a los alemanes que guardan el puente Vale, ese es en principio el itinerario más o menos que vamos a seguir Pero vamos a investigar un poquito Vamos a ver por aquí que hay Vale, lo primero, un objetivo principal Un águila imperial de estas Lo cual está muy bien Necesitamos marcar soldados Ya sabéis que en las primeras misiones Yo las dedico principalmente a marcar soldados Y ver dónde están colocados Porque es muy, muy importante Saber dónde están los soldados Para saber hacia dónde podemos dirigirnos Vale, aquí hay un blindado Ahí hay otro soldado Vale, barriles de combustible Aquí Sí Allí adelante hay otro barril Perfecto Ahí hay otro soldado Eh, 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 eh Importantísimo el tema de los soldados Ahí, una alarma Vale, perfecto El tema de los soldados es primordial, eh Ahí viene un vehículo Vale, soldado, soldado Ahí detrás va otro soldado Perfecto Todos los soldados que podamos ir marcando Nos va a ir de maravilla Nos va a ser muy, muy útil Por allí ya estoy viendo que el camino está cortado por un tronco Vamos a seguir avanzando por esta zona Por ahí tampoco puedo seguir avanzando Ahí hay una tirolina Por lo que intuyo desde esa torre Vale Ahí, ahí hay un soldado Bien El puente El puente este nos decían que estaba Vigilado por un francotirador Me imagino que sería este Ahí No, ese es un oficial Pero no un francotirador Vale Vale, un vehículo Ahí Si puedo marcar los vehículos Mejor que mejor Y los soldados que van Dentro de ellos Porque en caso de que De que se bajen de los vehículos Para Defender alguna posición O para atacarnos a nosotros Ya los tenemos localizado Vale Ahí hay un soldado Vale 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 Ahí De frente Ahí un soldado Perfecto Vale Vale Las patrullas nazis están en alto rendimiento. Allí parece que hay un barril de combustible. Ahí hay un soldado. Ahí está, marcado. Me dio la impresión de que había... No, no es un barril de combustible. Me voy a proteger. Vale, en ese grupo de viviendas hay dos soldados. ¿Podría subirme encima del avión? Vale. Vehículo. Y soldado. Bien. Vale. Sería ideal... Quizás a esos dos que tengo ahí, quizás los pudiese abatir de forma bastante rápida. A ver. Hay otro. Hay otro. Hay. Ahí hay otro. Escucho un vehículo. Una moto. Bien. 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 Bueno, en estos primeros capítulos, ya sabéis que yo principalmente a lo que me dedico, o en las primeras entregas de cada capítulo, lo que me dedico es a marcar soldados, básicamente, para hacerme un posible análisis de situación y ver cómo podemos atacar el resto de instalaciones. Y ahora mismo lo que quiero es saber cómo se mueve ese soldado que está ahí delante, ese que está ahí, que no lo tengo a la vista ahora mismo, ahí, ese que se viene hacia la izquierda, vehículo, y soldado. Bien. No puedo, no puedo subir. Vale, hacia allá que se va. ¿Puedo entrar? Sí, puedo entrar. Y aquí no hay nada, no hay nada de interés. Vale. Vale, me he puesto al descubierto sin querer, ¿eh? Sin querer me he puesto al descubierto. ¡Qué error! ¡Qué error! Vale, por aquí. Por aquí. Arma. Arma larga. Tengo que salir de aquí. Ahí. Y me han dado, ¿eh? Estoy... Me han hecho bastante daño. Hay un oficial, me da la impresión. A ver. Vale. Vale, se van. Ahí. Se va por allí. Por ahí. Está en esa zona. No le veo, le he perdido de vista. Ah, vale. Ha ido a refugiarse a la casa. Eso es lo que entiendo, que ha ido a refugiarse a la casa. No le veo a la casa. Bien. Vale. Pues nos hemos abatido a los tres. A ver si los localizo ahora. Eso va a ser... Otro cantar. Intentar localizarles ahora. Eh... Vale. Ahí adelante creo que hay uno. Allá al fondo hay un soldado. Lo acabo de ver. Ahí. Que no me vea. Voy a acercarme a registrar a este. Vale, bien. Uno. Vale. Correspondencia personal. Huye, 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 huye. Es un vehículo. Uf, tenemos que huir, eh. No podemos dejarnos estar aquí. Vale. Ahora mismo no podemos dejarnos estar allí. Por cierto, había tres soldados. Hemos localizado dos cadáveres. Nos faltaría... Un cadáver más por localizar. Vale. El soldado que nos está buscando está ahí. En esa zona. Y el vehículo... Ahí. Ahí está el soldado. Bien. Perfecto. Eh... Necesito Necesito localizar el otro soldado A ver Bueno, tanto como necesito Estaría bien localizarle Aquí hay uno Este ya lo tenía localizado Sí, este ya lo tenía localizado Aquí hay otro Límite de la misión Y no puedo sabotearle siquiera Eh, 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 eh Huyamos de aquí Huyamos de aquí Que viene otro vehículo La hemos liado parda, eh La hemos liado buena Se va a juntar Aquí una colección de vehículos tremenda Ahí está el soldado Ahí está el vehículo Claro, es que los vehículos llegan ahí No pueden pasar Y ahí se queda Obviamente Esto va a venir muy útil Vale Por aquí Ah, el otro estaba aquí Vale Este cadáver Lo podemos recoger Y esconder Aquí Y por aquí Y por aquí Había otro soldado Ahí está Este Dos de vendas Vale Las vendas Nos van a venir muy bien Vale Vale Perfecto Puntos para nosotros Eh, sabotear el vehículo Podemos sabotear La moto A ver si nos deja Si, la moto Nos deja sabotearla Bien Y donde he dejado yo El rifle que traía Eh, eh, eh Huye, huye El rifle que yo traía Donde lo he dejado Se ha quedado allí Tengo que localizar El rifle que traía Es bastante mejor que este Vale Vale, por ahí hay soldados En esa zona de ahí Que están buscando Ahí hay un soldado Ahí hay otro Ah, no, 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 no Vale Vale, ya tengo el rifle Ya tengo el rifle Ya tengo mi rifle Por ahí no puedo ir Sí, sí puedo ir Sí puedo ir Y puedo refugiarme En esta zona Perfecto Vale Creí que no podía Venir hacia atrás Hacia esta zona Tenía mis dudas Vale Vale, pues voy a darle tiempo Mientras estoy aquí Refugiado En esta zona A ver si mientras tanto Se van Vale, están disparando Están disparando Hacia mi ubicación Vale Tengo algunos soldados Muy muy cerca Voy a ver si puedo Abatir alguno De ellos He visto pasar a uno Vale 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 Por ahí viene uno Vale Vale Pasan por ahí Pero realmente no No se adentran En esta zona Pasan muy muy cerca Ahí hay otro Bien Bueno, pues mientras se queden ahí Y se vayan acercando poco a poco Algunos de ellos Vamos a poder abatirles Voy a subir a esta zona alta Desde aquí no puedo Ahí al fondo Ahí al fondo Hay un par de soldados Ahí Bueno, pues uno menos Poco a poco Vamos a recargar un poquito El arma Vale Veo un soldado Aquí delante A ver si Ahí Bien Bien Destroza calaveras Vale Allá al fondo Allá al fondo He visto Que hay uno Hacia esa zona Tira la cabeza Tirador veloz Tirador veloz Y vamos A por el El águila Ahí Perfecto Objetivo secundario Objetivo secundario Águila de piedra Vale En esta zona Yo creo que ahora mismo Queda algún soldado Por ahí En busca nuestra Pero muy pocos Allí hay uno Allí hay uno A ver si se acerca Ahí viene Ahí viene No lo tengo localizado Del todo Se está moviendo Se está moviendo Muy rápido Ahí Ahí Bien Hay otro soldado Más en esa zona Hay otro soldado Más en esa zona Allá Vale Enemigo a la caza Si, si, si Y más o menos Nos tiene Triangulado Ese es el arma Que habíamos dejado Nosotros atrás Vale Vale Ahí detrás De ese muro Eh ¿Dónde está? Allí Ahí Hemos estado Bastante Rápidos Pero aún así Nos ha hecho daño Vale Vamos a empezar A buscar Munición Y demás Para Sobre todo Vendas Vale Este tiene vendas Necesitamos Vendas Para curarnos Vale Ahí está Saus No, 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 no No, no Desactivar Trampa Desactivar Trampa Quería Utilizar Una venda Ahora Vale Utilizamos Una venda Y buscamos En este Que tiene Vendas Ahí está Vale Perfecto Vamos a intentar Localizar Enemigos Aquí hay uno Trampa Cazabobos No No quiero Colocar trampas En la zona En la que están Va a ser difícil Que venga Algún tipo De enemigo A buscarnos Porque vamos a salir De esta zona Entre el día de hoy Y el próximo vídeo Vale Munición Aquí hay otro Soldado Vendas al máximo Vale Eh Vamos a utilizar Otra venda Para recoger La venda Que nos va a proporcionar Este Vale Perfecto Hemos recuperado Bastante salud Y hemos eliminado En el día de hoy A bastantes enemigos Aunque no era Nuestra intención Ya sabéis Que Lo decía antes Primordialmente Lo que hacemos En los primeros vídeos De De cada una De las misiones Pues es Un poquito Situarnos En el contexto E ir Eh Marcando posiciones Con respecto A A los rivales Con respecto A los enemigos ¿Qué más hay? Munición Estándar De pistola Lleno Este Granada Al máximo Munición Vale 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 Perfecto Vale Aquí hay más Más vehículos Vale A este soldado Ya lo teníamos Registrado Si no me equivoco Quería un arma De algún De algún Enemigo Vale Este que tenía Por aquí teníamos Un enemigo No Estaba yo equivocado Vale Hay un vehículo Ahí Que deberíamos Eliminar Nos aparece Marcado en el Minimapa Eh 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 Vale Ahí hay un Soldado Que no Que no lo Hemos registrado Vehículo Y ahí hay un Soldado Vale No Hay otro más Hay otro más Hay otro soldado Más Creo que hay Tres soldados En total Si Tengo a dos Marcados Y ahí En esa zona Hay otro Soldado Más Vale El problema El problema De De haber Bloqueado La carretera Es que nos van A venir Todos los Soldados A esta zona El beneficio Es que los Tenemos Todos juntos Vale Allí hay un Soldado Que no lo Tenía localizado Antes A ver Ahí Y por ahí Hay otro Soldado Ya decía yo Que me parecía Que había tres Ahí Le veo las piernas Ahí Le veo Parte del cuerpo Pero a él No lo veo Ahí Ah sí 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 Lo tenemos Marcado Vale Eh A este Buscar Mira antipersona Y este Otro El Weaver Vamos a coger El Weaver Para destruir Todos los vehículos Que podamos Vale Vale Desde aquí Estamos muy lejos Bien Vale Eh Por aquí En esta En esta edificación ¿Hay algo? No En principio No hay nada Vale Perfecto Tenemos un vehículo Por destruir Eh Y aquí El trator No le podemos Hacer nada Vale Ahí hay Un Una pistola Bien Perfecto Todo lo que podamos Destruir Lo vamos a destruir Me marca Me marca un vehículo Teóricamente Debería ser este Porque este Está destruido Nada Y me marca un enemigo Por aquí Cerca Eh Estas casas Veo que están Tapiadas Por lo tanto No puedo Entrar en ellas Esa de ahí Alante Que tenemos ahí Justo delante Esa parece que Si podríamos Si podríamos Acceder Eh Vamos Vamos a intentarlo No desde aquí Aquí había Algún soldado Que habíamos abatido Si, 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 si Aquí había soldados Munición de fusil Munición de fusil No Aquí no hay nada más Ya Aquí ya no hay nada más Bueno Bueno pues voy a ir A esta A este grupo De viviendas Que tenemos aquí El granero Es una buena posición Se refiere Al granero Ese de ahí Pero aquí hay un soldado Y para Hacernos con el granero Tenemos que sacarnos De delante A ese soldado Y ahí hay un vehículo Vale ya veo El soldado Vale Dejamos ahí Ese arma A ver si podemos Colocarnos Detrás De él Ahí Vale Vale Perfecto Vale De momento No voy a sabotear Esto Vamos a subir Al granero A ver que tal La opción es Si 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 Munición Estándar Vale No 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 Vale Vale Quería que bajases Hombre Quería que bajases Vale Vamos a registrar La vivienda Vamos a registrar La vivienda En la zona de arriba Aquí Hay algo de interés Aquí Botellas Al máximo Un teléfono Que no voy a utilizar Y un cuarto Ahí hay documentos Recoger Vale Vamos a recoger No apto Para el cargo Vale Ahí no podemos Hacer nada Vale En el resto De la edificación Hay algo Que podamos hacer Por esta zona No Aquí tenemos Un baúl De estos Donde esconder Cadáveres Que por cierto Podríamos esconder El cadáver Que tenemos aquí Vale Vamos a esconder El cadáver Ahí Vamos a leer Los documentos Que hemos encontrado Galón Impoluto Vale Vale Habilidades No En informe Informe de servicio Objetos coleccionables Liberación Vale Están ahí fuera Sé que estás impaciente Por echarle el guante A los estadounidenses Pero hay más amenazas Aparte de ellos Esa resistencia Ha ido eliminando A nuestros hombres Perdón Uno a uno Y encima No podemos contactar Con el pelotón De Schubert Desde ayer Podrían haberlos Atacado otra vez No olvidéis Amaros bien Antes de salir Revisad El arsenal Antes de que lo Cerremos No sé de dónde Han sacado las armas Pero si resulta Que son las nuestras Me encargaré Personalmente De pararlo Nadie Nadie entra En ese granero Sin mi permiso Felsburg No apto para el cargo 11 de junio 1944 Trautmann va a conseguir Que maten a muchos hombres buenos Escribo para dejar constancia De mis objeciones Por el proceder Del comandante Trautmann En el frente Su mente no está En plenas facultades Y ya no se puede confiar En su liderazgo En un momento tan crucial Como este Trautmann se esconde En sus aposentos Aterrorizado Porque cree Que la resistencia local Lo tiene en el punto de mira A estas alturas Está dejando Que su creciente paranoia Tome el timón De sus actos Mientras sus hombres Se ven obligados A hacer las veces De charcuteros Llevándole la comida Mientras él está Cobardemente resguardado Me niego a ver Como mueren más hombres Por culpa de su Amilanamiento Y espero que se Le releve Del cargo Lo antes posible Oberleutmann Cobring Tenemos algo más Que es El águila Que hemos destruido El águila de piedra Y De momento Nada más En cuanto a medallas Tenemos por aquí Medallas Que serían Esta La medalla de vista de águila Y aquí Misiones A ver si Localizo No No lo he localizado Ah si Este Cambiar de canal Vale En cuanto a galones Por aquí Por aquí Aquí Me lo he dejado Impoluto Que lo acabamos De conseguir Explorar Tirador Veloz Y destroza Calaveras Nada más Vale pues En habilidades Que más tenemos Ah vale Tenemos un punto De habilidad Pero como Necesitaríamos Dos para activar Cualquiera de estas Un punto de habilidad No No nos sirve Con uno No nos llega Vale pues Lo que voy a hacer Es irme despidiendo De todos vosotros Mientras tanto Voy a ir subiendo Al granero Y despidiéndome Como decía De todos vosotros Dándoos las gracias En primer lugar Por estar ahí Del otro lado de la pantalla Visionando los vídeos Que día tras día Traemos al canal Recordaros Asimismo Que le deis like Si es que os ha gustado El gameplay Que os suscribáis Si todavía no lo habéis hecho Pediros que dejéis Vuestros comentarios Al respeto De cuanto ocurre En el canal Y por supuesto Desearos Como no puede ser De otro modo Que lo paséis bien Que seáis felices Y que nos veamos En una próxima entrega Hasta entonces Chao 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 Chao